Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablarles sobre esta hermosa suculenta, el Graptocerum Francesco Baldi. Les contaremos cuáles son los cuidados que le damos y cómo la reproducimos. Esta hermosa suculenta es un híbrido creado a partir de dos especies de suculentas de origen mexicano, el Graptopetalum paraguayense y el Sedum pachifilum. Es una suculenta de fácil cuidado y fácil reproducción, por lo que es una opción excelente para aquellos que se están iniciando en este mundo suculento. Es una planta fácil y hermosísima. Como pueden ver, tiene un crecimiento ramificado y alargado, con tallos colgantes. No es que la planta se esté etiolando, su crecimiento regular es así, un poquito alocado. Entonces queda perfecto para macetitas colgantes. Presenta una muy variada coloración o tonalidad. Esto en función al clima de la zona en la que se encuentre, a la estación del año, al tiempo de exposición a radiación solar, inclusive el tipo de sustrato o el riego que se le aplique. Este ejemplar está ubicado en una zona donde recibe varias horas de radiación solar directa. Es debido a ello que tiene esa coloración tan intensa, tan bonita, y las rosetitas se encuentran bien compactas. Este otro ejemplar está ubicado en una zona donde recibe muy buena iluminación, pero poco tiempo de radiación solar directa. Es menos de una hora, aproximadamente. La diferencia de coloración es muy notoria. El primer ejemplar tiene un tono durazno bastante intenso y este es de un tono verde menta con el tono durazno solamente en las puntitas. Otra diferencia es que las rosetas no son compactas como en el ejemplar anterior. En este caso, las hojitas se encuentran un poquito separadas. Este ejemplar también lo podríamos ir acondicionando a una mayor cantidad de exposición solar, a una mayor cantidad de horas al día, para que pueda empezar a tomar una forma de roseta más apretadita. Claro que las hojitas que ya están no van a empezar a pegarse. Eso no ocurre. Lo que sí es que las nuevas hojitas que crezcan van a empezar a crecer en forma de rosetita más apretadita. Pero dado que tenemos estos dos ejemplares y ambos nos parecen hermosos, tal cual con cada una de sus características particulares, pues nosotros preferimos dejarla así. Recuerden siempre que si queremos hacer algún cambio de condiciones en nuestra planta, tenemos que hacerlo de manera paulatina. Esto quiere decir que no podemos cambiar las condiciones bruscamente. Es decir, ahora está recibiendo menos de una hora de sol al día y de pronto la paso a recibir tres o más horas de sol al día. No se puede hacer porque podemos quemar nuestra planta. Tenemos que irla aclimatando poco a poco a que vaya recibiendo un poco más cada vez conforme vaya tolerando. Y en algún momento pues nos vamos a dar cuenta que ya nuestra planta tolera una exposición continua de varias horas de sol al día. Y ya podemos dejarla permanentemente en esa ubicación. Previamente hay que seguir todo un proceso de aclimatación para evitar quemaduras en nuestra planta. Para el riego, como siempre les comentamos, no existe una frecuencia fija. Esta frecuencia va a variar de acuerdo a varias condiciones, como el clima de la zona en la que te encuentres, la estación del año, la cantidad de exposición solar directa que le des a tu planta durante el día, el tipo de maceta que utilices y el tipo de sustrato. Entonces es importante que tú identifiques cuál es la necesidad de tu planta en particular. En nuestro caso, por ejemplo, el ejemplar que está ubicado en una zona donde recibe varias horas de sol al día, lo regamos en verano cada cinco días. Primavera por ahí baja un poco más. Invierno y otoño, cada quince días o inclusive un poco más puede ser. Depende de cómo veamos a nuestra planta. Si entre riego y riego, que hemos identificado aproximadamente una semana, vemos que nuestra planta va arrugando las hojitas y vemos que el sustrato ya está seco en menos tiempo, entonces podemos aumentar la frecuencia de riego. Eso es algo que hay que ir identificando cada uno en nuestra casa, porque en nuestra casa también tenemos un microclima diferente al de otra persona. Entonces, va por ese lado. Identifiquen cuál es la necesidad de acuerdo a todas estas condiciones que les he mencionado para que puedan definir cuál es la frecuencia ideal para sus plantas en su casa. Para que lo tengan en cuenta, a esta suculenta le gusta bastante el agua, sin embargo, entre riego y riego, el sustrato debe estar completamente seco. Debemos evitar encharcar a nuestra planta y de dejar agua en las rocetas, ya que esto puede ocasionar pudrición o puede atraer a los insectos, en especial a la cochinilla. Para el sustrato, como también comentamos en videos anteriores, no tenemos una proporción exacta de los componentes. Lo que utilizamos es lo que tenemos a la mano, pero siempre asegurando de que el sustrato sea muy suelto, muy poroso y facilite el drenaje. Y también solemos agregarle un poco de tierra de diatomeas que ayuda a prevenir la proliferación de cochinilla u otros insectos que puedan estar principalmente en el sustrato. Para abonar nuestra suculenta, utilizamos humus de lombriz. Si es que ustedes consiguen, también pueden utilizar gallinaza o composta, que también son muy buenos. Y como fertilizante, utilizamos el agua de cáscara de plátano o cáscara de papa. Tenemos un videito en donde les mostramos cuáles son los fertilizantes naturales que nosotros utilizamos para nuestras plantitas. La reproducción de esta suculenta puede darse de tres maneras. A través de hojas, de esquejes y semillas. En este caso, nosotras hemos aplicado tanto la reproducción por hojas como por esquejes. Y vamos a mostrarles a continuación cómo es que las hacemos. Para la reproducción por hoja, vamos a escoger los esquejes más viejitos y vamos a elegir las hojas de la zona inferior. Vamos a sacarlas de manera muy cuidadosa para evitar dañar el tejido meristemático. La hojita debe salir limpia, sin ningún daño, para que nuestra reproducción sea eficaz. No se preocupen porque el tallo vaya quedando desnudo, ya que es muy probable que en poco tiempo empiecen a salir nuevos esquejes de ese tallo. Una vez que tengamos las hojitas necesarias, las colocamos en una bandejita con sustrato para facilitar el enraizamiento. Las vamos a colocar en la posición en la que se encuentran normalmente en la planta y las vamos a dejar en esa zona hasta que empiecen a sacar raíz y es cuando tenemos que empezar a regarla. Esta bandejita la vamos a colocar en una zona donde reciba buena iluminación, pero no sol directo. Luego de unas semanas se empezarán a ver que les salen raícitas y pequeñas rosetitas. Esta que pueden ver en la imagen tiene tres semanas aprox y ya tiene bastante raícita y la rosetita está ya grandecita. Inclusive la hojita ya se está saliendo, entonces podríamos ya trasplantarla y sembrarla en una pequeña macetita para que pueda desarrollarse más rápidamente y mejor. Tenemos un videito en nuestro canal de cómo reproducir suculentas por hoja paso a paso. Los invitamos a verlo. Estas pequeñas también son de reproducción por hoja y están un poquito más grandes y las sembramos en esta macetita. Están muy hermosas. Las hemos colocado en una zona donde reciben muy buena iluminación. Sol directo solamente por algunos minutos al día, pero como pueden ver ya desde pequeña va tomando unos colorcitos muy hermosos y esto se debe a que está recibiendo muy buena iluminación. Fíjense en esta pequeña hermosa que también es de reproducción por hoja. Ya está un poco más grande. Está creciendo en una perfecta armonía con algunos graptosedum ghosti. Está muy hermosa. También recibe muy buena iluminación y esto hace que desde pequeña crezca compacta y con unos colores muy hermosos. Para la reproducción por esqueje vamos a elegir también a él o los esquejitos más viejos y vamos a utilizar una tijera previamente desinfectada. Si es que tienen una tijera de jardinería, mucho mejor. En este caso voy a utilizar una tijera normal. Y hacemos un solo corte tratando de dañar lo menos posible al tallo. Le sacamos las hojitas de la parte inferior y estas las llevamos para la reproducción por hoja y si contamos con azufre en polvo o canela en polvo, le podemos agregar a las zonas de corte. En caso de que no tengamos, no hay problema. Simplemente dejamos nuestro esqueje en una zona ventilada e iluminada, pero no con sol directo. La cicatrización tardará aproximadamente una semana. Luego de eso puedes colocarla en sustrato para cactus y suculentas y después de una semana empezar a regarla poco a poco ya que empezarán a salirle las pequeñas raícitas. O también puedes dejarla por unas semanas más. Este esqueje que ven en la imagen tiene aproximadamente tres semanas. Es de otra suculenta y ya le salieron buenas raícitas. Está lista para trasplantarse y para regarla. Tiene una mayor posibilidad de éxito ya que tiene buenas raícitas y simplemente es sembrarla y empezar a regarla. El tallito que cortamos pronto tendrá nuevos esquejitos. Como pueden ver en la imagen, hay un corte que hicimos hace un tiempo y ya le salieron nuevos esquejitos, dos hermosos bebés. Y es lo mismo que pasará también con el corte que hicimos ahora. Esperamos que les haya gustado el video y hasta la próxima. ¡Chao!